¡Maldito campero! ¡Mis pedazos de cielo! Bienvenidos de regreso al canal El día de hoy chicos, vamos a jugar Esto que ya quería jugar desde ese tiempo Imposter Hight, es como una modos Pero en primera persona, instrucciones Interactuar, esconderse Mapa y cambiar vista Me voy a acordar de esos cambios, tal vez no ¡Oh mira! Podemos personalizarlo Tienes como dinerito acá Para comprar todos estos accesorios Pero pues como yo no tengo dinerito Le voy a dar así, ¿no? A como salga ¡Miren esto! Me puedo esconder Abajo de la mesa, oye pero yo quería ver esto ¿Qué es eso? ¡Wow! ¿Qué demonios Está pasando en este juego? ¿Qué es ese gusano raro? ¿Qué es eso? Vamos a correr, vamos a correr Dios de mi vida El impostor ha matado a todos Juanito, ¿qué te pasó? Ala, o sea, sí De verdad ya mató a todos Aquí está el Pepe Apagaron las luces Ay, apagaron las luces Todos, a todos los mató Se le sale el huesito Oh, también puedo ver así Ok, creo que las luces es Para acá Corre, córrele, Juanito Nos tomamos un refresquito Para la calor Listo, arreglamos las luces Muy bien Oh, mira Está electricidad ¿Y será que el impostor puede salir de acá? Ah, ojo Me puedo yo esconder del impostor En la alcantarilla ¿Pero qué clase de juego es este? Así no va el juego Ay, Pepe ¿Qué te pasó? No estés tirado ahí en el piso Ponte a hacer algo, hijo Tengo una tarea aquí en el reactor De este lado, creo ¿Pero qué obra de arte tan bonita es esta? ¡Alerine! ¡Minta máquina con este señor! Estamos aquí Vamos para acá ¿Aquí qué hay que hacer? ¡Uploading! Lo bueno es que carga rápido esta vaina Vamos, Juanito Carga tu libreta Primera tarea completada No sé ustedes Pero a mí me gusta más así en tercera persona Porque podemos burlarnos De cómo camina este Among Us ¡Ándale! El oxígeno ¿El oxígeno? ¿Dónde estaba el oxígeno? ¡Ay, ay, 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 ay! Oye, pero es medio menso, ¿no? Mira ¡Wow! Y ahora le corremos Y viene de ese lado Se está topando con todo el canico ¡Órale! No me deja Creo que lo hice mal, ¿verdad? Que la canción, muchachos ¡Aaah! ¡Aaah! Te agarra desde lejos Ya le entendí Vamos a empezar otra vez ¿Qué es eso? ¿Eso comen los Among Us? ¿Y cómo están tan gordos? Y ahora es blanco Tomo la Navidad Lo bueno es que es medio menso Y medio lento Bueno, ni tan menso Porque hace rato yo fui el menso Yo creo que sí Ahora sí pasamos esto Ya La primera era de prueba Pero este Ya lo tengo que pasar Ojo que esto no es de miedo, ¿eh, hijos? ¡Oh, los cables! Mira, los cables en HD Ok, vamos a esta vaina ¡Aaah! ¡Ay, maldito mono! Rapidito, rapidito Córrele, hijo, córrele Bájale la pancita Bájale esos tacos Que te has comido ¡Ay, Dios! Bueno, a ver Tiene que venir Le tengo que dar la vuelta, ¿no? A ver Pero apúrate, campeón Mira, vas regando todo el piso Y veo el que tiene que limpiar Soy yo No, no, no Salte, 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 salte Escuché algo ¡Clarito! Escuché la puerta Y ahora escucho unos ruidos raros Como de gato en celo Bueno, ya se fue Aquí estaba todo el tiempo Y en tu escondite, hijo Así que digas Uy, qué impostor Pues ni tanto que queme al santo Ni tanto que no lo alumbre ¡Ah, ya viene! ¡Ahí viene! Pues nos vamos del otro lado Ah, no, pero tengo que ir por acá No me imagino Cómo serán los otros niveles, entonces ¿Se imagina que los otros niveles Sí se puedan mover por las alcantarillas? Ahí sí, míralo Va a salir corriendo el locito Inspeccionar muestra ¡Oh, victoria! Pero denme un algo Ah, me dan moneditas Siguiente nivel Y Pedrito sigue aquí en el suelo Pedrito Te veo un poco cansado, hijo ¿Estás bien? Saca la basura ¿Por qué se escuchó ruido? ¡Ah, ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Este corre más rápido! Válgame la macarena ¿Quieren calmar la música, por favor? Vale Me estoy poniendo nervioso, la neta Maldita sea ¡Ahí viene! Entonces nos vamos para acá ¡Ahí! ¿Qué hay que arreglar? Ahí dice que el oxígeno, Dacito Por favor ¿Imaginan que en un nivel Tengamos dos impostores? ¡Ay, Dacito! ¿Qué cosas dices? ¡Ya cállate, por favor! Y arregle el oxígeno ¿Dónde estoy? ¿Para dónde voy? ¿En qué me acabo de sentar? Escudos, miren ¿Sí, no? ¿Y esta maringola qué es? A ver, aquí ¡Listo! ¡Ja, ja! Las tareas más fáciles del mundo No escucho nada No veo nada ¡Órale! Ah, esta no es ¡Ya le agarré la onda, hijo! Ya soy todo un crack Soy incluso mejor Que en el Among Us original En la data, hijo Apúrate ¿Por qué lleva un cuadernito? Ahí anotó los datos ¿Acaso? ¿Usan papel todavía? En pleno siglo XXIII Si usan papel Dacito está hablando mucho Porque tiene miedo Tal vez Estaría bueno que también salieran Diferentes tipos de impostores, ¿no? ¿Qué dices, Dacito? Mejor cállate Que Dacito no... ¡Ay! ¡Ahí son dos! ¿Se imaginan que en un nivel Tengamos dos impostores? ¡Ahora son dos! Son dos monigotes Pero van en el mismo lado Muy listos que digamos Pues no, ¿verdad? Rápido, rápido, rápido Escuché algo Me escondo acá Se escuchan unos pasitos ¡Uy, qué miedo! Tengo que esperar a que se vayan Apagaron las luces ¡Hora pues! Oye, qué atorado Mira, se ve mi panza Ah, sí puedo ver así, mira Mira, se ve, se ve mi tornillito ¿Nos arriesgamos o qué? ¿Me voy a arriesgar a salir? ¡Ay! Dime que te puedes guardar Dime que te puedes guardar Ahí viene, ahí viene, ahí viene A ver qué hace No puede entrar, ¿no? En teoría Pues en teoría, Dacito Estás mal Entre más difícil Más monigotes De esos feos hay El escaneo Pero acomódate En tu lugar, campeón Ay, apúrate también Apúrate, hijo A ver, ¿qué puedo hacer aquí? Ven para acá Ven para acá Y... Oh, lo burlamos Es que en esos puntos Yo creo que ya valiste O sea, si Si te encuentras en un cuarto Con uno de ellos Ya valiste A mí, por ejemplo Ahí viene ese Pero me da tiempo de ver Para dónde tengo que correr ¿Y qué pasa si nunca me atrapa? ¿Cómo le hacemos, hijo? Yo queriendo que me persiga Y míralo Está bien, hijo Está bien Voy a ver las estrellas Están bonitas el día de hoy ¿Le jugamos otra vez? Bueno Adiós Ustedes no se asustan Ustedes se divierten Cuando grito Es que aquí me tengo que escanear Pero ¿sabes qué? Vale, nada más checar Que no venga de ese lado Ay, ahí viene, ven No sé si es mi imaginación O creo que sí Corre más rápido, ¿no? Bueno, así que digas Qué rápido corre La verdad es que no Ya ven, hijos Este juego no es de miedo Es como el Among Us normal Pero en tercera dimensión Y quién no En su sano juicio Hubiera querido jugar eso Desde hace mucho tiempo Cuando el juego era famoso ¡Nivel 5! Así que digas Qué difícil está, ¿no? Nada más de pronto Como que Se pone más rápido El monigote Pero ya Ay, ahora son dos Ahora sí son dos ¿Me dará tiempo De hacer la de la basura? Yo creo que no, ¿verdad? Si eran dos Entonces tal vez En la pasada También eran dos Y ni me enteré Que eran dos Tal vez ahorita Hasta son tres Y yo ni he enterado Mira Maldita sea Hasta la pro ¡Ay, Dios! Déjame hacer la de la basura Ya ven ¡Ay, el impostor! ¡Ay, el impostor! ¡Ay, el impostor! El Dacito burlándose ahorita Pero hace rato Cuando empezó todo ¿Qué? Y aquí ¡Pumba! Ahora sí Se puso Color de hormiga Esta situación ¿Saben por qué? Porque no puedo correr Bueno, si logro esta Ahora sí Sin correr Yo creo que sí Me puedo considerar Que soy Medio bueno En el juego Si viene Pienes por acá Le damos la vuelta Le damos la vueltecita Le damos la vuelta Se escucha súper cerca Pero no ¡Aaah! ¡Son dos! ¡No se vale! Y ahorita me sale otra ¿No? Aquí yo creo que sí Lo puedo burlar A este A ver, hijo Una burladita Adiós Que te vaya bonito No, aquí sí De plano Si me meto ahí Es la morición Y ahora me tengo Que meter ahí Sí o sí Quieren parar Por favor ¡Pero es que no se metan ahí! Es que justamente Entró a donde está Electricidad Ya se salió de electricidad Entonces vamos a hacer Esta vaina Y nos vamos de aquí Vamos a dejar Esa de electricidad Para el final Por una sencilla razón La cual es Es que me da miedo ¡Mita máquina! Quiero ir al baño Y está ocupado Tranquilo, Angelito Angelito ¿A dónde vas, Angelito? Estoy por acá Tiene hambre Va por un refresco ¿Quieres dejar de escupir, por favor? Angelito ¡Aaah! Bueno, si nada más son dos Ya, ¿de qué me preocupo? Ni se apuran ¡Ah! Ya puedo correr ¿Qué hiciste? Bueno, ya puedo correr Pero ¿saben qué? Lo voy a hacer sin correr ¡Aaah! ¡Maldito campero! ¡Aaah! ¡Dejen de campear, campeones! Vengan a ver aquí las estrellas ¡Miren! ¡Chiquitos! ¡Chiquitito! ¡Uy! Vayan a ver las estrellas Corran Par de enamorados ¡Aaah! La sorda, la sorda En teoría Puedo ir por allá Pero ¡Ja, ja, 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 ja! Ya sabía que me estaban esperando Los canijos Vamos a lograr esto, Dacito ¡Ay! Pensé que había visto algo No, que muy valiente Pues, Dacito Sí me da tiempo Sí me da tiempo ¡Vamos! No ¡Ay, Jesús! Oigan Y puedo conseguir cosillas Mira esto Díganme en los comentarios ¿Cuál sombrero quieren que me compre? Pero bueno, chicos Vamos a dejar el videito hasta aquí Espero que se hayan divertido Y revienten a ese botón de like Si quieren otra parte Con los demás niveles No sé cuántos niveles sean, la verdad Si son poquitos niveles Yo creo que ya no vale tanto la pena Porque Pues Ya vimos cómo funciona Les voy a dejar el link Para que descarguen el juego En la descripción Yo lo estoy jugando en computadora No sé si existe para otras plataformas Pero bueno Espero que se hayan divertido Y como siempre Nos vemos Hasta la próxima Chau Chau